¡Muy buenas! Te doy la bienvenida al último bloque de Aprendiendo la Lógica de la Programación. Que sepas que ya estás muy cerquita de dar el salto a un lenguaje de programación real como Java, pero es que, habiendo aprendido la lógica de la programación, vas a poder aprender cualquier lenguaje de la programación, te lo aseguro. En este capítulo vamos a hablar de las funciones. Las funciones es una de las partes más importantes de la programación. Para utilizarlas necesitas conocer todos los términos que hemos ido viendo hacia atrás. Si hay algún término que no tienes muy claro, yo lo que te recomiendo es que te vuelvas a ver el vídeo, que te hagas los ejercicios y que lo vayas asentando. La programación se tiene que ir asentando poco a poco. De un día a otro tú vas a ir notando que conocimientos que tú ayer no tenías, hoy sí tienes. Porque tu cerebro tiene que ir asimilándolos poco a poco. Así que nada, vamos para dentro de Flowgoring que te voy a explicar qué son las funciones. Aunque tú no te hayas dado cuenta, ya hemos estado utilizando funciones. En concreto, en Flowgoring, cuando le damos al play, estamos ejecutando la función principal. Dentro de la función principal se está ejecutando el algoritmo que nosotros hemos creado. ¿Para qué sirven las funciones? Hay veces que hay una serie de lógica que se empieza a repetir mucho. Entonces, esa lógica que se repite, porque la hemos tenido que hacer varias veces, como por ejemplo, imprimir por consola un elemento, buscar un elemento dentro de una matriz, sumar varios números... Hay muchos ejemplos de funciones. Cuando vemos que estamos haciendo la misma lógica en dos puntos, significa que tenemos que hacer una función para poder reutilizarla en más lados. Al final hay que entender que cuando eres programador tienes que ser vago. ¿Por qué? Pues porque tienes que intentar trabajar lo menos posible. Pues para eso son las funciones. Para poder trabajar lo menos posible y maximizar. ¿Vale? Así que nada. Vamos a crear una función para que entiendas cómo funcionan. Para crear una función podemos darle aquí al botón de Añadir función o darle aquí, que es el administrador de funciones. Si aquí le damos a Añadir, se nos abriría la misma ventana que nos apareció cuando le dimos aquí a Añadir función. Una función siempre tiene que tener un nombre. Es muy importante que el nombre describa lo que la función va a hacer. Como primer caso sencillo vamos a hacer una función facilita. Que es, por ejemplo, una función que sume dos elementos. ¿Vale? Como yo te he dicho que la función va a sumar dos elementos, significa que la función tiene que recibir los elementos que va a sumar. ¿Vale? Esos son los parámetros. Así que nada. Vamos a ir escribiendo para que lo vayas viendo. Por lo tanto, la función la vamos a llamar suma. ¿Vale? Y vamos a darle aquí y vamos añadiendo los parámetros. El primer elemento que vamos a añadir es el sumando uno. Los elementos de una suma se llaman sumandos. Entonces siempre hay que buscar nombres reales. ¿Vale? Entonces nuestro sumando uno. Y nuestro sumando dos. Entonces, si tú ahora mismo lees lo que hay aquí es, tenemos una función que se llama suma, que lo que va a recibir es el sumando uno y el sumando dos. Y queremos también que nos devuelva el resultado. ¿Vale? En este caso, ¿qué queremos que nos devuelva? Pues otro entero. Si queremos que la suma haga operaciones con número de decimales, pues simplemente tendríamos que utilizar el número real. ¿Vale? Tenemos que darle también el nombre de cómo se va a llamar lo que vamos a retornar. Pues en este caso lo que vamos a retornar va a ser el resultado. Mismamente. Aquí da igual, ¿vale? Ponemos el nombre que queramos. ¿Vale? Ya tendríamos hechas nuestra primera función. La función de la suma. Ahora tenemos que ver cómo la utilizaríamos, ¿no? ¿Vale? Antes de utilizarla, hemos definido lo que es la estructura de la función. Pero tenemos que implementar cómo se va a comportar. Implementar quiere decir que hay que hacer el comportamiento o el algoritmo de esa función. ¿Vale? Entonces vamos a implementar la función suma. ¿Cómo es la función suma? Pues tiene que coger el sumando 1 y sumarlo al sumando 2. No tiene ningún misterio. Este es un primer ejemplo para que tú veas lo que son las funciones. No te preocupes que esto se irá complicando y ya lo verás. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos aquí el resultado que es entero. ¿Vale? Es la variable que no la ha creado el propio flowering. Y lo que queremos es darle un valor a esa variable. Entonces, vamos a asignarle un valor. Vamos a decir que el resultado va a ser la operación de la suma. Sumando 1 más sumando 2. Aceptamos. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos que volver a la función principal. ¿Vale? Y en la función principal, lo que vamos a hacer es llamar a la función suma. Para ello, vamos a hacernos primero las variables donde vamos a introducir por consola mismamente los valores que vamos a sumar. Entonces, vamos a poner primero una entrada que va a ser el elemento 1 o sumando 1, como lo quieras llamar. Otra entrada que sea el elemento 2. Y tenemos primero que declarar esas variables. ¿Vale? Elemento 1. El pontero. Y elemento 2. ¿Vale? Y por último, lo que tenemos que hacer ya es llamar a la función de suma. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer de varias formas. Podemos directamente imprimir por consola un resultado que llame a la función o guardar el resultado de la función en una variable. Vamos a hacer las dos cosas. Para guardarlo en una variable, declararíamos aquí una variable que sea resultado. Y vamos a decir que a la asignación es que el resultado va a ser igual a aquí es donde llamamos a suma. ¿Cómo llamamos a suma? Escribimos el nombre de la función, que es suma. Ahora, abrimos paréntesis y separados por coma le pasamos los parámetros. En este caso le vamos a pasar el elemento 1 y el elemento 2. Le damos. Vamos a ejecutar. A ver qué ocurre. ¿Vale? De hecho, mira, vamos a ejecutarlo primero paso a paso para que veas cómo entra dentro de la función. Entonces, ejecutamos paso a paso. Elemento 1. Se nos crea. Elemento 2. Se nos crea. Ahora nos pedirá por consola. Elemento 1. Vamos a sumar el número 5. Le damos a aceptar. Ahora el elemento 2. Le damos. Ponemos el número 10. Aceptamos. Declaramos el resultado. Y le damos paso a paso y vamos a ver cómo entra dentro de la función suma. ¿Ves? Ha dado un salto y ya estamos dentro de la función suma. Y la función suma que tenía definidos dos parámetros. Aquí podemos ver que el primer parámetro vale 5 y el segundo parámetro vale 10. Sumando 1 y sumando 2. Continuamos. Nos ha creado el resultado. Y si le damos otra vez a continuar, va a definir el valor del resultado. Que es 15. Y por último, va a devolver este valor para que en el otro lado lo recojamos. En resultado, si le damos a continuar, esto ya lo ha ejecutado. Pim. Tenemos el 15. ¿Vale? Así es como se ha ejecutado la función. Como habéis visto, es bastante sencillo de utilizar. Ya podemos llamar de cualquier lado a la función suma. Podemos hacer lo mismo para la resta, para la multiplicación. Bastante sencillito. ¿Vale? El tema es que, claro, si te paras a pensarlo, realmente no tiene mucho sentido hacerte una función suma. Porque sumar dos elementos, componer el más, ya te lo está haciendo. Normalmente las funciones las vamos a utilizar para cosas un poco más complejas y que vayamos a reutilizar. En este caso, hacer una suma como no es complejo, pues no tiene mucho sentido. Pero vamos a empezar a un ejemplo un poquito más difícil, que tampoco tiene mucho misterio. Pero vamos, por ejemplo, ahora a calcular el área de un cuadrado mismamente. Y luego vamos a ir evolucionándolo para que nos permita calcular el área de un rectángulo. Y para que ya veas un poco cómo vamos jugando con funciones. Además de crearte tus propias funciones, FlowCoring también te proporciona una serie de funciones que ya tiene hechas, el propio programa. Al igual que Java, también tiene sus propias funciones. Más adelante utilizaremos algunas, como por ejemplo, algunas para generar números aleatorios. Tiene una función que se llama random, que si tú la llamas, te devuelve un número aleatorio. Y eso puede ser útil para darme un número aleatorio de los ponentes del ejercicio anterior. Así que nada, vamos a limpiar todo esto. Una forma de limpiarlo es, si nos vamos aquí, terminamos el programa. Si nos vamos aquí al administrador de funciones, podemos borrar la función. Y ya vamos limpiando todo.